...afrontamos un nuevo reto en Asantiago por Segovia... ...hoy, con destino a Coca. Siete kilómetros separan Nava de la Asunción de Coca... ...nuestro destino en esta octava etapa... ...en la que el Mar de Pinares es protagonista. Hola. ¿Habéis decidido esperarme en la sombra? Hombre, claro, es que hace mucho calor... ...así que no se puede, hay que coger fuerzas... ...para luego seguir que habrá mucho sol... ...por todo el camino hasta Coca. Pues comenzamos, María Luisa y Marga, comenzamos. El camino hacia Coca, hacia Santiago. Pues vamos. Bueno, yo me he traído mi sombrilla... ...porque es lo típico de cuando yo hago el camino... ...voy en invierno con paraguas... ...y en verano con sombrilla, que es lo mejor que hay. Tiene su historia, porque era de mi familia... ...y la he rescatado yo del sobrado... ...y además de eso le he puesto estos dibujos... ...para que, bueno, es un poco entre antigua... ...y la he reformado un poco para la actualidad. Y así una se lleva a la familia al camino. Eso es, siempre hay que llevar a alguien... ...de recuerdo de toda la familia al camino... ...aunque no vayan, pero van en el pensamiento. ¿Cuándo decidís comenzar esta aventura... ...de hacer el camino, de ser peregrinas? Pues yo me acuerdo perfectamente en el 2009... ...yo siempre he tenido ilusión de hacer el camino... ...y nunca veía cómo hacerle... ...porque los que estaban a mi lado no querían... ...entonces en el 2009, que era año compostelano... ...la Diputación empezó a hacer el camino... ...en Segovia, claro... ...y desde Cercedilla... ...entonces yo lo vi en el periódico... ...y dije, pues voy a hacerle una etapa y tal... ...y empecé, y así pues hicimos todo hasta Villiguillo... ...y luego la asociación... ...yo contacté con gente de la asociación... ...porque esto lo hacía la Diputación... ...y dijeron que lo iban a continuar ellos... ...entonces ya continuó la asociación... ...haciendo camino más allá de Villiguillo. ¿Y en tu caso, Marga? Pues yo como empezó ella... ...pues a los dos años o así... ...pues la acompañé. ¿Sois hermanas, o sea que hacéis el camino en familia... ...y os falta la tercera pata? Sí, nos falta otra hermana que ahora no está... ...porque estaba de viaje y no ha podido venir... ...pero ella se incorporó un poquito más tarde... ...con nosotros, así que vamos las tres... ...encompañamos las tres en familia. Bueno, hoy yo suplo. Claro, claro, hoy suples a mi hermana Bel... ...Isabel se llama. ¿Y este camino que estamos haciendo hoy... ...es especialmente difícil por esto, por la arena? Sí, es un poco, la verdad... ...la arena es... ...se trabaja bastante andando por la arena... ...yo he oído muchos caminos... ...y la verdad que la arena es un poco... ...no dificultosa, pero es... ...molesta. ...molesta, eso es, molesta. Te vas hundiendo y te cuesta más... ...hay que mover más las piernas. Y se te mete también en las zapatillas. Este, el Pinar de los Alisos y su casita forestal... ...tienen un hueco brillante en la poesía... ...de Jaime Gil de Viedma... ...un lugar en el que la inspiración poética... ...se envolvía de la magia de la ribera del río Eresma... ...una inspiración que el poeta plasmó... ...en Ribera de los Alisos. Estamos llegando a las ruinas... ...de la casa de verano del poeta Gil de Viedma. ¿Quién pudiera haber estado ahí en el interior... ...para poder haber escuchado... ...alguna de estas tertulias literarias, verdad? Pues tendría que ser muy interesante, la verdad que sí... ...porque todos los escritores aquí hablando... ...en este paisaje tan bonito... ...pues tendría que ser muy bien. Junto al río Eresma... ...junto al río Eresma... ...y junto a todos los pinos... ...que también dan un olor muy bueno... ...es un paisaje tan tranquilo... ...el silencio tenía que ser. Aquí solo el silencio lo rompen los animales... ...y en este caso los pájaros. Los pájaros, sí, sí. Decías el pino, este pino en concreto... ...que le vemos este pino... ...de cuatro grandes ramas, madre mía. Es espectacular, no sé si habéis visto otro... ...pero a mí, cuando he pasado por aquí... ...me ha llamado la atención... ...y digo, madre mía, qué pino, qué bonito. Sería un buen albergue este. Pues sí, un buen albergue para recuperar... ...porque además, pues eso, tiene su historia... ...tiene su historia y aquí cuántas cosas... ...se habrían comentado, cuántas conversaciones importantes... ...cuántos secretos tendrá estas ruinas. ¿La familia Gil de Viedma sigue teniendo vinculaciones con esta zona? Pues sí, en Nava, está ahí... ...y luego algunos descendientes, por ejemplo en Fuente... ...pues hay un sobrino, nieto, yo ya no sé... ...pero vamos, que pertenecía a la familia Gil de Viedma... ...en Fuente Olmedo, en Almenar... ...los pueblos de alrededor, los familiares han ido comprando casas. Esta entrada... Mira, la chimenea. La chimenea, que estaría aquí en invierno para... ...pues eso, para hablar, para comentar... ...pues al lado de la chimenea se tomarían unos cafés, una cena, tal... ...pero me llama la atención de que no tiene acceso a la casa... ...tienes que salir y volver a entrar, no sé cómo sería... ...mira, tiene muchas ventanas para ver el paisaje. Desde luego que es un sitio privilegiado este. Sí, se ve un paisaje precioso... ...y si salimos y nos vamos hacia el río, un mar de pinos... ...nosotros no vemos el mar, pero tenemos el mar de pinos. Estás en silencio leyendo o escribiendo y tiene que ser precioso. Así que la inspiración tardaba poco en llegar. Claro, claro, no como cuando estás en una gran ciudad o en otro sitio... ...pues que tienes un montón de cosas, pues aquí la verdad que sería... ...mira, o sea, qué bien, es estupendo escuchar aquí los sonidos de los pájaros. Estamos a la sombrita y muy a gustito, pero tenemos que seguir... ...que tenemos que llegar a Coca, vamos. El lugar que para nosotras hoy es de disfrute, para alrededor de 40 vecinos... ...de esta zona es un medio de vida. De estos pinos obtienen su oro, la resina. Estamos resinando. ¿Y en qué consiste el trabajo del resinero? Pues en extraer resina de los pinos. ¿Y cómo se hace? Pues mira, tenemos que hacer un pequeño corte en la savia... ...y echarle un poquito de estimulante y dejarle unos 15 días... ...y él solo te va echando la mira, la resina. Aquí tenemos un botecito lleno de resina... ...y ahora vamos a poner otro, porque se está lleno ya. Y así, y ahora vamos a cambiar a otro. Pues vamos a otro. ¿Cuántos años llevas en este oficio? Pues llevamos 11 años ya, en este oficio, resinando. ¿Y es rentable? Sí, es rentable, sí, sí. Se gana dinerillo para todo el año. La verdad es que echas una campaña de nueve meses... ...y te da para vivir todo el año. Y en Coca, en esta zona, ¿cuántos resineros hay? Pues aquí en Coca tenemos alrededor de unos 30 o 40 resineros. Tenemos aquí unas 5.000 hectáreas de pino resinero... ...en la cual se trabajan casi todas, la verdad. ¿Y estos pinos cuándo llegan a tener descanso? ¿Les podéis resinar todo el tiempo? Sí, hay pinos que se abren 5 o 10 años, depende... ...y luego otros a vida, que son 25 años. Los de vida, se abren 5 caras de 5 años, 25 años. Y este oficio es muy antiguo, ¿no? Sí, muy antiguo. A mí me viene por parte de la familia de mi madre... ...de mis tatarabuelos o incluso más, la verdad. La pregunta del millón, ¿para qué se utiliza la resina? La resina, pues se utiliza para muchas cosas. Se destila y se saca colofonia y aguarrás. Y luego de la colofonia se utiliza para barnices, pinturas... ...y productos de cosmética. ¿Es un oficio duro? Sí, la verdad es que sí, es bastante duro. Hay que soportar distintos cambios de temperatura... ...soportamos frío, soportamos calor y mucho esfuerzo, la verdad. Entre Pinares llegamos a la puerta de la Villa de Coca o Puerta de Segovia... ...la única que queda del antiguo recinto amurallado de la población. Aquí se recuerda que el emperador romano Teodosio el Grande... ...nacía en esta villa. Hoy les proponemos una visita diferente por la historia de Coca. ¡Hola! Hola chicas, buenos días. Bienvenidas al tren turístico de Coca, voy bien. Si queréis os doy un paseíto y veréis cómo lo pasáis de bien. Por la población más antigua de Segovia. La más antigua de Segovia y además la más bonita. ¿Qué voy a decir yo? Si es mi pueblo, sí. La verdad que Coca tiene, como os he dicho, además de un castillo... ...tiene muchísima historia. Este no es mi mundo, mi mundo es el de la moda... ...tengo una tienda de ropa en Segovia... ...pero Coca me encanta y creo que hay muchas cosas que enseñar... ...entonces dije que me sacaba el carnet de autobús, no es el de tren... ...aquí me paso todos los fines de semana, a mi rato libres, disfrutando con los turistas... ...y bueno pues, emprendedora sí, pero sobre todo ya no soy emprendedora... ...sino es tener ganas de hacer cosas, porque esto no es un negocio... ...no es nada para sacar dinero, sino simplemente es para que el turista que viene a Coca... ...se vaya con una idea más grande de lo que es Coca, no un castillo... ...tenemos un pueblo maravilloso y un entorno magnífico de ver. Así que chicas, al tren. Muy cómodo, ves toda Coca, tan a gusto y tan bonito... ...porque además tiene muchas, todo es ventanas y se ve todo, muy bonito. Tanto pues ha estado muy bien venir aquí a descansar un ratito... ...ya venimos cansadas, pues ahora una visita sentada. Y seguimos viendo cosas. La pena es no haber cogido el tren un poquito antes. Sí, 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 cuando ya veníamos que no podíamos más, pues mejor el tren, pero bueno. Vamos a quitarlo conmigo. Gracias, gente. Estamos en otro de los emblemas de Coca. Sí, la Torre de San Nicolás. Es lo único que queda de una iglesia que se derrumbó a finales del siglo XVIII. Tiene forma de minaret islámico. Se puede visitar hasta arriba, pero yo creo que con lo cansadas que estamos... ...no estamos para subir hasta arriba, yo por lo menos. Gratificante el recorrido por Coca en tren, desde el que vamos directas a otro de los tesoros de esta villa, su castillo, construido en el siglo XV y considerado una de las mejores muestras de mudéjar de nuestro país. Hola. Hola. Buenos días. ¿Han venido a visitar el castillo? Sí, venimos de Madrid, venimos a visitar el castillo de Coca. Nosotras hoy somos peregrinas, estamos haciendo el tramo segoviano del Camino de Santiago. ¿Ustedes lo han hecho? Sí. Nosotros ya me hicimos un trozo desde Ponferrada hasta Santiago. Pero donde tenéis que ir es a un camino que tenemos en Las Palmas. Yo soy de Segovia, pero vivo en Las Palmas. Entonces tenéis que ir al Castillo, al Camino de Santiago de Las Palmas. Gran Canaria nos dicen por ahí. Gran Canaria, es Tunte. El Castillo de... o sea, el Camino de Santiago va desde Maspalomas a Galda. Esta es la mitad del camino. Pues nosotros les invitamos también a que hagan la parte segoviana. Así que hay que hermanarse y hacer el segoviano y el de allí. Este, pues el camino este de Tunte en concreto, hay una asociación que va desde Tunte a Segovia. Hay también un apadrinamiento o algo de hermandad desde Tunte a Segovia. Estuvieron aquí la gente de Tunte, como hace... me suena que en... estamos en... por junio, o sea, por febrero, marzo, estuvieron aquí la gente del Camino de Hermano de Tunte con Segovia. Al final, a todos nos une el camino. Pues sí, sí, exactamente, muy bien. En el Camino de Santiago se hacen muchos amigos, ¿eh? Yo tengo que agradecer mucho al Camino de Santiago, porque hemos hecho muchos amigos y hemos visto muchas cosas y es muy bonito el camino, la verdad. Sí, el camino que estoy yo comentando de Canarias, pues es... tiene una subida, hay que subir a la Tejeda, la Cruz de Tejeda, que es una cruz muy importante, muy importante, una peregrinación, es toda subida de Maspalomas a Tejeda y luego es bajar a Galda. Pues tomamos nota, tomamos nota. Exactamente, pues esperamos en las islas. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Buenos días, os invito a visitar el Castillo de Coca. Pasad, acompáñadme. Nos adentramos en la capilla del Castillo de Coca, como referencia a la pila del Camino de Santiago y a partir de aquí, pues tenemos que subir 80 peldaños de caracol, con que después de este largo camino, esfuerzo o no esfuerzo, pues nos toca... Almorzado, solo hemos desayunado ahí a... ¿Eh? Nortillas rojas. Vaya postre que nos van a dar. Adelante. Venga. Este castillo lo manda construir Alonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla, que tras recibir permiso del rey Juan II de Castilla en el año 1453, pues dio comienzo a la construcción de este castillo, Castillo Mudéjar, cuyo material empleado en la construcción es el ladrillo junto con la argamasa de cal y arena. La familia Fonseca, con el paso del tiempo, pues se fue degradando en cuanto a estado social, político y económico y en el siglo XVIII se ve obligada a emparentar con la casa de Alba, casándose una hija de los Fonseca con el nieto del duque de Alba. Entonces, a partir de ahí, todas las propiedades de los Fonseca pasan a los Alba y entre ellas este castillo. En la actualidad, el castillo sigue perteneciendo a la casa de Alba, lo tiene cedido al estado por 100 años menos un día y con una renta anual de una peseta. Así la casa de Alba se libera de pagar impuestos y no pierde la propiedad. ¿Cuándo caduca esta concesión? Estamos en el año 2022 y si la cesión se hizo en el año 1954, pues al 2054. Estamos ya a punto caramelo. La casa de Alba cede el castillo al estado por 100 años menos un día, como os he dicho, con la intención de que el estado, a la hora que lo restaura, construya en el interior una escuela de capataces forestales, que sigue funcionando en la actualidad, con 100 alumnos matriculados, de los cuales 70 son internos. Paraje de Tierra de Pinares, por donde continúa el Camino de Santiago. Se ve desde aquí, desde la Torre de Pedro Mata. Desde luego que solo por estas vistas merece la pena. Sí. Coca está inmerso en un mar de pinares, lo que se denomina la Tierra de Pinares, mar de pinos, como lo queramos llamar. 10.000 hectáreas de pino resinero y piñonero, caminantes que habéis sufrido el camino por este Arenal, Tierra de Pinares, que luego, claro, llegas aquí y por lo menos la satisfacción de llegar a Coca, descansar y disfrutar la vista desde este castillo, pues también te quita todo ese cansancio ocasionado por el largo camino o duro camino de esta Tierra de Pinares. Hoy estamos enseñando una parte que actualmente no es visitable, estamos siendo privilegiados. Sí, es el paseo de ronda o paseo de vigilancia. Todo el tema de los castillos, pues como no están adaptados a la época actual, sino a la época en la que se desempeñaron, pues hay matacanes, hay pasarelas sin barandilla y para evitar riesgos o caídas o algún problema mayor, pues está cerrado al público con la intención de no sufrir ningún accidente. José Luis, nos has dado una paliza, te vamos a llamar el correescaleras, porque es que qué manera de subir la escalera de caracol tenían. Os he dicho al principio que hay 80 peldaños de caracol, bueno, de 80 nada, ya hemos subido de golpe 16 más, es decir que ya nos adentramos en 100 y luego subiremos otros 26 más, es decir que hay más de 100 escalones en total, lo que pasa que no contamos la verdad para que no se sustéis nada más llegar por la primera puerta. Nos han marcado un ritmo que buena, ya no sé si vamos a poder seguir nosotras que tenemos, las he perdido, están cogiendo aliento ahí, no sé si vamos a poder seguir el camino. Que sí que seguís el camino, después de una cervecita o de un vino con un pincho, vamos, se cogen fuerzas que no veas. Desde esta parte del castillo podemos comprobar o ver las tres barreras defensivas que lo componen, el foso excavado de grandes dimensiones, foso sin agua, no tenía agua el foso, ni cocodrilos, ni nada. Segunda barrera defensiva, donde os he recibido para empezar la escalera de caracol que hemos hecho hasta el final y tercera barra defensiva en la que nos encontramos. Militarmente hablando, junto con el castillo de la Mota, el Medina del Campo, son uno de los mejores castillos. ¿Por qué hablamos de Medina del Campo y no hablamos que pertenece a Valladolid, por ejemplo? Bueno, pues porque el arquitecto del castillo de Coca y el castillo de Medina del Campo, el castillo de la Mota es el mismo, alícaro. Tienen un ligero parecido en cuanto a estructura, por supuesto, el material de construcción que es el ladrillo. Y me preguntáis, ¿y cuál es el más bonito de los dos? Bueno, pues el de Coca. Pero no bonito porque sea de Coca o porque seamos de Segovia y demás, bonito porque tiene muchísima más ornamentación pictórica y decorativa, cosa que el de la Mota es un castillo mucho más sobrio, mucho más recto en cuanto a líneas y mucho más serio, ya que a que él le manda a construir el rey Juan II de Castilla. Este le manda a construir, como he dicho antes, Alonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla. Y lo da pues otra... Alegría. Otra alegría. Pero no por ser de Sevilla, ¿eh? Lo da pues para engrandecer más su poder. La palabra que me quedo yo con este castillo es con la palabra ostentación. Es un castillo que se hace por mera ostentación del señor que lo manda a construir. Después de las agujetas cogidas en el castillo, continuar vuestro caminar hasta el siguiente destino. Muchas gracias por venir y nada, nos vemos en Santiago. Muchas gracias y buen camino, te esperamos. Bueno, da recuerdos a Santiago, que yo le mando siempre recuerdos. Nosotros llegamos hasta Villeguillo, pero bueno, daremos recuerdos. Con este compromiso afrontamos la última parte de esta octava etapa, en la que de nuevo volvemos al pinar y al oficio resinero. Bueno, pues aquí tenéis lo que son los cuatro métodos de resinar, ¿vale? En la siguiente celda tenemos las herramientas resineras, que están catalogadas desde las más antiguas hasta las más actuales, que se utilizan hoy en día, ¿vale? Por aquí tenemos en laboratorios de la resina, donde podemos encontrar... Esto es lo que se saca de la resina. Una vez que el resinero lo coge, se lleva a la fábrica a destilar y ahí se destila y se separa la colofonia de la guarras, ¿vale? Aquí podéis ver todas las muestras de la colofonia que tenemos. Estas son las de la Unión Resinera Española, las portuguesas y las francesas. Y aquí tenemos pues esta muestra de colofonia tan grande. ¿Para qué se utiliza la colofonia que se saca de los pinos de esta zona de Pinares, del mar de Pinares? Pues la colofonia tiene varios usos, pero sobre todo pues para hacer chicles, para hacer medicamentos, para la tinta de las revistas, de los libros, las pinturas del cole, el barniz de la fruta, porque la fruta en realidad no es brillante, lo único que se lea ese barniz pues para que sea de antioxidante y para que no se entre más por los ojos. Pues aquí tenemos también las muestras de aguarras, como os he dicho antes, de la resina se saca la colofonia y el aguarras, que ya sabemos todos para qué se utiliza, para hacer la treventina, para hacer los barnices, para las pinturas, vale, pues aquí lo tenéis. Y también otra curiosidad, que seguramente que hay gente que le interesa, aquí tenéis la pez, esa piedra negra que tenéis ahí es la pez, que eso es lo que sale de las pegueras. ¿Y qué son las pegueras? Son, seguramente que lo habéis visto muchas más veces por el pinar, son como, se parecen al refugio de los resineros, pero tienen una chimenea muy grande que se mete todo lo que no se aprovecha de la resina dentro de la peguera, se tapia y por detrás sale un agujerito que empieza a salir como un riachuelo de lo que se quema dentro negro y eso es la pez, vale, la pez antigua, porque hoy en día la pez sale del petróleo, como todos sabemos, pero antiguamente salía de la resina también y servía sobre todo para los barcos, para las botas de vino, pues para marcar a las ovejas, a los animales en general. Nosotras hoy no nos hemos fijado en nuestro camino, pero seguramente... Sí, pero he pasado por una, sí, no nos hemos dado cuenta de mirarlo, pero yo sí que lo recuerdo otras veces que estaba ahí en el camino en un cruce y había una pedera, sí. Yasmina, nosotras venimos haciendo el tramo segoviano del camino, ¿has hecho tú el camino de Santiago por alguno de sus tramos? Pues el tramo de Segovia desde Pinilla Ambroz hasta Nava y de Nava hasta Villeguillo sí que le he hecho, anteriormente no. Pues te invitamos a que hagas el resto de recorrido porque merece la pena, nosotras nos marchamos porque nos puede el tiempo y todavía nos queda una paradita en esta etapa, muchísimas gracias por habernos acompañado y dado estos datos sobre la resina y la tradición resinera aquí en Coca, muchas gracias. Pues muchísimas gracias y espero que volváis a visitarnos. Situado en pleno mar de Pinares, el Cantosal es un camping tradicional en el que los peregrinos pueden encontrar tranquilidad y en el que además aceptan mascotas. Aquí han trasladado al plato las formas de hacer de los resineros. ¿Sois peregrinos? Sí, estamos haciendo el tramo segoviano del camino, ¿verdad? Sí, estamos haciendo hoy de Nava a Copa. Pues pasad si queréis que pasamos dentro del camping. Aquí nosotros para los peregrinos que vienen lo que solemos tener es dos tipos de alojamiento, bungalows o dos tiendas de campaña fijas que llamamos bengalís o jaimas que vienen con las camas montadas y cada uno luego ya se trae su saco de dormir y demás, pero para pasar una noche por lo menos en un ambiente más tranquilito que puede ser... Grupal o individual, da igual. Cuatro plazas tienen cada uno de los alojamientos que nosotros ofrecemos. Y gastronómicamente porque nosotros hoy hemos terminado la etapa y oye, llega el momento... Ah, muy bien. Pues aquí lo que os podemos ofrecer hoy si queréis son ser hojas. No sé si sabéis lo que son. No sabemos. Vale, pues mirad. ¿Veis ese pino que hay ahí, por ejemplo, que tiene unas marcas como unos surcos en toda la cara del pino? Bueno, pues esos pinos son los pinos antiguos que se resinaban por el método jugues aquí en la zona de Coca y de Segovia en general, que lo que hacían era sacaban con una herramienta especial que se llama azuela una tira muy finita, muy finita de madera y de ahí empezaba a brotar la resina que luego se recogía en unos potes especiales, en esa época eran de barro. En honor al sitio en el que nos encontramos, que son pinares resineros y sobre todo pinares que están resinados con el antiguo sistema, nosotros creamos una especie de entre pizza panini con masa de pan casera que hago yo y que le damos la forma de las antiguas herhojas que ahora os enseñaré, la prehorneamos y luego le ponemos tomate frito en la base, seis variedades de sabores que tenemos, queso semicurado y de vuelta al horno. Y es una de las cosas que desde que abrimos el campeón hace cinco años más nos demandan toda la gente que viene por aquí. Una manera muy original de que no se olvide este antiguo oficio, pero sobre todo esta antigua técnica, porque ya no se emplea. Ya no se emplea, hoy en día se está evolucionando, hay otros dos sistemas que son los que se utilizan hoy en día. Bienvenidos a la cocina en tanto sal. Aquí vamos a hacer la masa de las herhojas. Aquí ya la tenemos fermentada harina, aceite, agua, sal y una gota de levadura de panadero. ¿Es similar a la pizza? Es muy parecido, pero la masa realmente es masa de pan por la fermentación también que lleva. Entonces ahora, una vez que la tenemos, la volvemos a dar un poco de consistencia y empezamos a amasarla. Nuestro objetivo es conseguir una masa que sea tan finita, tan finita como las herhojas que hacían los antiguos resineros, que cuanto más fina era, mejor resineros era. Menos daño, se hacía el pino. Claro, y aparte se quitaba menos madera y por lo tanto se prolongaba la vida útil de ese pino resinero. Nosotros la perforamos para que no crezca, no se infle, porque no nos interesa, nos interesa una base crujientita y muy finita. Y con esto nos iríamos al horno. Bueno, aquí la tenéis ya, una vez que ha salido del horno, que como veis es finita y está un poquito dura. Y ahora lo que tendríamos que hacer es empezar a montarla. Para ello, echamos en la base tomate frito. Esto, cuando es de temporada, el tomate lo hacemos nosotros y cuando todavía no hay huerta, pues es comprado. Untamos bien la base de tomatito. Vamos a montar una serhoja en concreto que llamamos de la olla. Está hecha con chorizo y lomo en aceite, que se hace al método tradicional en una fábrica aquí en Coca que se llama Eresma. Es una de las más demandadas, porque lleva un producto que hay mucha gente que no está acostumbrada a comer. Como veis es aceite, o sea, chorizo y lomo en aceite. El lomo de la olla. El lomo de la olla de toda la vida o de la orza en algunos lugares. Luego vamos intercambiando entre medias. Una vez que la hemos montado con los ingredientes que lleva, le vamos poniendo tiritas de queso semicurado por encima, que es el paso previo para que luego vaya al horno. Ya pinta y huele bien, ¿eh? Sí, sí, está muy rica. Tiene una pinta buenísima y a estas horas pues tiene que estar... ¿Más todavía? Pues ahí, para acá, para allá, pues estamos a tope. Y de vuelta al horno. Y aquí la traemos ya, recién sacada, del horno. Es que huele que alimenta. No, no, no. No nos puedes dejar. No, no, no. Salivando. Para que lo vayáis degustando. Una por aquí, señorita. Toma. Marga, la primera. Marga. 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 Probarás también. Hombre, y para los compañeros. Cámaras también. Sí, sí. Y para ti, ¿no? Exactamente. Y con esto... El único que no puede comerlo es el que está afuera. Porque estas llevan gluten. Aunque también las hago sin gluten si son por encargo. Para facilitar a las personas celíacas que lo tenemos en casa nosotros. Oye, pues fantásticas estas serhojas, espectaculares y huelen. Espero que os gusten y que aproveche a todos. De verdad, a vuestra salud. A vuestra salud. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Decimos adiós a nuestra penúltima etapa con este manjar 100% caucense. Si miramos a lo vivido en ella, de nuevo afloran buenas experiencias. Aunque hoy tengamos que vaciar bien nuestras zapatillas de la arena del mar de Pinares. Y también de los pinchos de las diferentes plantas con las que nos hemos ido encontrando. Junto con el campo ya en tonos amarillos, nos dejan claro que ya estamos en verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!